Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy de nuevo y también el equipo de montaje que nos ha ayudado a reconstruir algunas de las partes de esta exposición que yo creo que ahora ya podemos afirmar que fue fundamental para entender lo que ha sido la producción o lo que fue la producción artística durante los años de la dictadura, esa exposición titulada España, vanguardia artística y realidad social que nosotros hemos introducido o hemos analizado desde ese programa que desarrolla el museo que son los casos de estudio y que sirven también para evidenciar el trabajo de investigación que se desarrolla desde el interior del museo, desde el propio museo, cómo se investiga el patrimonio que conservamos o que ayudamos a conservar. Una exposición que yo creo que ayudó a poder leer o contribuyó a una nueva ley que haya aceptado el reto de intentar poner en contexto lo que supuso esa exposición que como digo yo ya es una exposición histórica en muchos sentidos. Juan Albarrán, yo estoy muy contento de que esté hoy aquí porque creo que es una de las personas que ha trabajado ese periodo y otros desde un rigor crítico muy desarrollado. El ex profesor en la Universidad Autónoma de Madrid es el coordinador del Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual que se organiza entre el Reino Sofía, la Universidad Autónoma y la Universidad Complutense. También ha hecho alguna exposición, ha comisariado alguna exposición, ha trabajado también con... Muchas gracias al IBAM, me hace mucha ilusión estar esta tarde aquí. El IBAM fue el primer museo que yo visité, el primer museo de arte contemporáneo o moderno y contemporáneo que yo visité cuando tenía 17 años y llegué a Valencia para estudiar Historia del Arte, así que me hace una ilusión especial estar hoy aquí, diez y muchos años después. Y, sobre todo, gracias a todas y a todos por estar aquí y por compartir este rato conmigo, con nosotros. Os pido disculpas por mi voz, pero los aires acondicionados me la han destrozado y en algún momento seguro que me falle, tengo que beber agua y estas cosas. Bien, hace algunas semanas Sergio Rubira, antes de verano, me llamó y me pidió una intervención, una conferencia que espero que no sea muy larga ni muy pesada para vosotros. Una conferencia sobre, en la cual contextualizase la exposición que hoy se inaugura, España, Vanguardia Artística y Realidad Social, una exposición que la asentase en el terreno de la transición. Yo no soy un experto en esta exposición, hay otros investigadores que han escrito, que han investigado en profundidad sobre ella, Paula Barreiro, Rosalía Torrent, Ramón Tío Bellido. En mi caso, sí que he trabajado sobre la transición y es básicamente sobre ese contexto sobre el que voy a moverme. Siempre me ha interesado la transición porque entiendo que en ese proceso histórico se producen una serie de cambios muy importantes que abren o que configuran, mejor dicho, qué es el arte contemporáneo español. Es decir, que eso que entendemos habitualmente como arte contemporáneo español se reconfigura en los años que van desde mediados de los 70 hasta principios de los 80. Voy a leer, voy a interpretar, voy a intentar interpretar un texto que he escrito para esta ocasión. Decía que eso que de manera habitual denominamos arte contemporáneo español se reconfigura en el tránsito desde la dictadura a la democracia, un momento de transformación profunda de las estructuras culturales y políticas del régimen, un espacio bisagra en el que algunos procesos históricos estaban tocando a su fin y otros nuevos parecían estar emergiendo. La transición es un proceso complejo, muchas veces mitificado. Todos los días vemos como los actores políticos, los políticos de nuestro país, acuden a la transición para legitimar su gestión o para asentar sus posiciones en el presente. Y en aquellos momentos, a mediados de los 70, también había muchos agentes políticos, culturales, artísticos que estaban reposicionándose, estaban tomando posición, estaban pensando dónde debían situarse, cuál iba a ser su papel en el futuro, estaban diseñando su proyecto en un territorio incierto, en un momento en el que nadie sabía demasiado bien qué es lo que iba a pasar. En el campo del arte contemporáneo se produjeron transformaciones muy profundas en el periodo transicional que afectaban a la consideración social del arte, afectaban a los relatos que daban sentido el arte producido en España a lo largo de todo el siglo XX. Afectaban también al estatuto de críticos y artistas, a la formación de artistas e historiadores y también afectaron especialmente a la infraestructura institucional para el arte contemporáneo y, por tanto, a los públicos que empezaban a consumir arte contemporáneo. Creo que España, vanguardia artística y realidad social, la exposición que hoy se... o la exposición, mejor dicho, que recupera la exposición que hoy se inaugura aquí abajo, está afectada de un modo u otro por todas estas transformaciones. En la exposición, también en las polémicas que la envolvieron y en su recepción crítica, en su fortuna crítica, pueden leerse pugnas por el relato, luchas por la legitimidad y el capital simbólico, tomas de posición, lecturas del pasado y también, creo que es lo más importante, proyectos de futuro. Y todo eso hace que España, vanguardia artística y realidad social, sea, como decía Sergio, probablemente la exposición más importante para entender el arte del siglo XX y, sin duda, el evento artístico más importante con los encuentros de Pamplona de la década de los 70 del siglo pasado. Además, por cierto, con la particularidad de que, muy probablemente, fue el momento en el que el arte español contemporáneo tuvo más visibilidad. No voy a detenerme demasiado en dar detalles de la exposición. Creo que sería muy aburrido. Tenemos mucha información en la sala, abajo. El museo ha editado un catálogo magnífico con tres textos de Sergio Rubira, Paula Barrero y Rosalia Torrent, donde podéis encontrar mucha información histórica. En la sala también podemos volver a experimentar algunas de las piezas que se colgaron en esa exposición. Así que solo voy a dar algunos datos básicos para centrarme inmediatamente después en los objetivos, en las metas que, creo, perseguían los organizadores de la exposición. Como es sabido, la exposición España, vanguardia artística y realidad social es un proyecto encargado por el ente organizador de la Bienal de Venecia a un equipo de profesionales, artistas, historiadores, críticos, arquitectos, la llamada Comisión de los Diez, que estuvo integrada, aunque no se ven demasiado bien estar en esa foto, estuvo integrada por Tomás Llorens, Antoni Tapies, Antoni Saura, Oriol Boigas, Agustín Ibarrola, Valeriano Bozal, los miembros de Equipo Crónica, Manuel Valdés y Rafael Solves, Alberto Corazón y Manuel García actuando como secretario. Otras personas se añadieron en fases ya avanzadas de la preparación de la exposición y ayudaron en varios frentes. Los primeros contactos entre la Bienal y estos profesionales, esta Comisión de los Diez, tuvieron lugar precisamente en esta ciudad, en Valencia, en 1974, en el otoño del 74, cuando el pintor Eduardo Arroyo, que pertenecía en ese momento a la Comisión de Artes Visuales de la Bienal, viajó a la ciudad para tener unos primeros contactos con agentes locales, principalmente con Tomás Llorens. Desde ese mismo año, desde 1974, la Bienal estaba dirigida por Carlo Ripa de Meana, lo tenéis aquí a la derecha, junto con Marcelino Camacho, un político socialista italiano que, por cierto, ha fallecido este mismo año, en el mes de marzo, que en los años en que estuvo al frente del Ente, entre el año 74 y el año 77, hizo un esfuerzo muy considerable para tratar de modernizar la Bienal de Venecia después de la crisis que había sufrido en los últimos años 60 y en los primeros años 70. Hay un cambio de estatutos en el 73, a partir de ahí él asume la dirección y trata de convertir la Bienal en algo diferente, en un evento multidisciplinar, mucho más abierto, abierto a otros públicos que nunca se habrían acercado antes a una Bienal muy burguesa, muy centrada en el mercado, en el mainstream del arte contemporáneo. Y, sobre todo, la Bienal que él trata de construir es una Bienal mucho más posicionada política y socialmente, una Bienal democrática y, de hecho, una Bienal militantemente antifascista. Y es ahí, en cierto modo, donde se inscribe, o desde donde podemos entender, el sentido que va a adquirir el proyecto que hoy nos convoca aquí. La muestra, España, vanguardia artística y realidad social, se inauguró en el edificio central de los Giardini, de los jardines donde se celebra la Bienal de Venecia, el 18 de julio de 1976, es decir, 40 años después del golpe de Estado que dio origen a la Guerra Civil. El pabellón español, ese edificio perteneciente al Estado español, donde habían tenido lugar las representaciones españolas en anteriores citas de la Bienal, permaneció cerrado durante ese verano como un gesto de oposición a la oficialidad del régimen. Se trabajó en un catálogo para esta exposición que, finalmente, no pudo publicarse. Algunos de sus materiales fueron recuperados y se editaron en forma de este libro que publicó la editorial Gustavo Gili a finales del año 76. En la exposición, en una de las vitrinas, Sergio Rubir ha conseguido recuperar el índice original de ese catálogo que nunca se pudo publicar y que vemos que era estructuralmente muy diferente de la publicación de este libro que sí, finalmente, pudo ver la luz. Tampoco me voy a detener en los pormenores de la gestación del proyecto y tampoco en el hecho de que existiese una especie de proyecto alternativo para el pabellón liderado por los críticos españoles Moreno Galván y Aguilera Cerni que no estaban demasiado de acuerdo con el proyecto que había presentado la Comisión de los Diez y que fueron invitados por Ripa de Meana a presentar un proyecto alternativo que, finalmente, lógicamente, no se pudo llevar a cabo, a término, y que no sabemos demasiado bien como hubiese sido. El texto de Rosalía Torrent, que podéis encontrar en el catálogo de la exposición, da cuenta de esas fricciones entre los dos proyectos, el de la Comisión de los Diez y el liderado por Moreno Galván y Aguilera Cerni. Eran dos proyectos friccionantes, muy distintos, tanto en sus, digamos, concepciones, lo que estaba debajo de esas disputas tenía que ver con distintas concepciones políticas y artísticas de lo que tenía que ser la representación en la Bienal, pero también había algunas fricciones personales que, en cualquier caso, creo que ahora no vienen a cuento. La de Venecia 76 no fue la primera exposición que mostraba una representación, del arte contemporáneo producido en España durante el franquismo desde una óptica antifranquista, desde una óptica opuesta al régimen. Habitualmente se señalan, por lo menos, dos antecedentes en territorio italiano. El primero, también tenéis los catálogos abajo en las vitrinas, el primero es España Libre, una exposición que itineró por varias ciudades italianas a lo largo del año 64, en cuya organización estuvieron implicados varios críticos españoles, entre ellos Aguilera, Moreno Galván y también Tomás Llorens, junto a algunos críticos italianos de mucho peso, principalmente Giulio Carlo Argan, que era en ese momento una figura referencial en el contexto italiano, yo diría que en el contexto europeo. La exposición se planteó como una alternativa o como una respuesta a la celebración de los 25 años de paz, que en el año 64 estaba celebrando el régimen franquista. Un segundo antecedente es Amnistía, que trata de España, una exposición en este caso impulsada por comisiones obreras en colaboración con varios sindicatos italianos, una exposición que tenía un doble objetivo. Por una parte, por supuesto, responder al régimen y visibilizar un arte crítico con la dictadura, pero también recabar fondos de apoyo al movimiento comunista español y especialmente fondos para comisiones obreras. No se trataba solo de una exposición, no solo había una muestra de arte contemporáneo, también se editaron poemarios, se publicó un disco de música popular española, se proyectaron documentales sobre la situación política en España en esos momentos. Por cierto, el año pasado, el Museo de Historia de Madrid hizo una exposición recuperando esta muestra del año 72. La exposición del 76, la nuestra, la que nos ha traído aquí hoy, era una exposición ligeramente diferente, bastante diferente a estas dos que he comentado rápidamente. En primer lugar, porque su objetivo no era solo mostrar una panorámica de todo el arte que se había producido en España durante el franquismo, no era solo dar una imagen, ofrecer un muestrario representativo de lo que había pasado en España durante la dictadura. No se trataba de aunar a todos los creadores, al margen de cuales fueran sus propuestas y lenguajes, pensándolos como un frente contra la dictadura. Se trataba más bien de pensar el concepto mismo de vanguardia durante la dictadura. Enseguida volveré sobre este asunto. La voluntad de pensar sobre España y su situación, su excepcionalidad política en el marco de Europa Occidental desde la Bienal de Venecia tiene que entenderse, como decía hace un momento, en el contexto de una Bienal que ha dado un giro con la llegada de Ripa de Meana. En el 74, el ENTE, la Bienal de Venecia, había dedicado esa edición al arte producido en Chile muy poco tiempo después del golpe de estado que derrocó a Salvador Allende y que instauró en ese país una dictadura militar. No se trataba de una muestra al uso, era más bien un conjunto de actividades, de intervenciones en la ciudad, no era exactamente una exposición. En el primero de los cinco periódicos que la Bienal editó durante la edición dedicada a Chile, Carlos Ripa de Meana explicaba, le cito, las generaciones que viven hoy han visto la historia de estos años salpicada por máquinas fascistas. Italia, Alemania, Portugal, España, Europa invadida por el nazismo y todavía tras la guerra, Argelia, Vietnam, Grecia y ahora Chile. Es decir, se entendía el fascismo como un fenómeno histórico que atravesaba todo el siglo XX, que seguía afectando a Europa y también a antiguas colonias africanas y a las dictaduras del cono sur. La Bienal se posicionaba contra la amenaza del fascismo, todavía presente, es ahí donde encaja la exposición española del 76 y se posicionaba también contra la política imperialista de Estados Unidos por una cultura democrática y contraria a cualquier tipo de totalitarismo. También contra el totalitarismo de izquierdas, el totalitarismo de los regímenes soviéticos. En el año 77, el año entre las Bienales del 76 y el 78, se celebra esta Bienal, conocida como la Bienal del Disenso, coincidiendo con las conmemoraciones del 60 aniversario de la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, y recuperando artistas disidentes que provenían de la Unión Soviética y también de otros países firmantes del Pacto de Varsovia. Este disenso se examinaba como una respuesta al arte oficial impuesto desde Moscú y la exposición generó una gran polémica en prensa y una gran polémica también, gran rifirrafe diplomático. De hecho, hubo críticas muy duras desde Moscú y también desde algunos sectores del comunismo italiano y europeo que decían que la muestra era una muestra no solo antisoviética, sino también anticomunista. Todo ello, por cierto, el mismo año, estamos en el 77, en que Carrillo Berlinguer, el líder de los comunistas italianos, y Georges Marché, el líder de los comunistas franceses, estaban lanzando, estaban presentando su propuesta eurocomunista. Fue presentada en Madrid en marzo del 77. Volviendo un momento a la exposición. Perdón. Volviendo a nuestra exposición. España, vanguardia artística y realidad social. Creo que hay que, tenemos que preguntarnos cuáles eran los objetivos y las ideas que vertebraban el proyecto que finalmente se llevó a cabo en el 76 y que ahora, 42 años después, recupera el IBAM. En la introducción de la publicación, Llorens y Bozal, que eran los editores del catálogo del libro, Llorens y Bozal explicaban, les cito, la idea central consistía en considerar el conjunto evolutivo facilitado por el desarrollo y consolidación de estructuras capitalistas dentro de la estructura política de una prolongadísima dictadura y trazar la historia del arte de vanguardia como resultado de una respuesta a dicho contexto. Hasta aquí su cita. Es decir, la vanguardia se concebía como una respuesta crítica a la dictadura y a las contradicciones inherentes al rápido desarrollismo, al rápido desarrollo económico capitalista de la España de Franco. Esa lectura de la vanguardia, al mismo tiempo, estaba intentando impugnar, estaba intentando revertir la imagen del arte español que la misma Bienal había contribuido a afianzar en los años anteriores, digamos que permitiendo que el régimen franquista presentase a algunos artistas de vanguardia, principalmente informalistas, como artistas que habían podido crear un arte innovador, un arte moderno en el contexto de una dictadura que, a ojos de la Europa occidental o del mundo occidental, debía parecer no tan terrible. El proyecto de la Bienal del 76, vuelvo a citar a Llorencia Bozal, trataba de analizar y corregir la imagen de la vanguardia española que la antigua Bienal había estado ofreciendo hasta su crisis en 1972. Una imagen que era necesariamente ideológica en el peor sentido y falsa debido a su ocultación implícita del contexto político en el que el arte era producido entonces en España. Un poco más adelante, añaden otra vez Bozal y Llorenz, lo que pretende nuestro proyecto es demostrar que el vanguardismo español ha sido moldeado desde el interior en su fuente primaria por el proceso de una lucha ideológica que era parte de la lucha de clases y que esto, además, acaeció dentro de la estructura de un movimiento general de la sociedad española en pos del modelo abstracto de la sociedad capitalista normal. Bueno, la prosa de la época a veces era un poquito abstrusa, un poquito densa, pero lo que nos están diciendo es que la exposición, como decía hace un momento, no pretendía ser una revisión de los grandes nombres de la vanguardia española, no era simplemente un top ten del arte de vanguardia español, tampoco quería ser un muestrario representativo de todo el arte antifranquista o oficial producido durante el franquismo. La exposición intentaba explorar las relaciones entre arte y política durante la dictadura, asumiendo que el desarrollo de la vanguardia había estado condicionado por la lucha de clases y por la lucha contra el régimen. La vanguardia estaba siendo así repolitizada, repolitizada frente a esa despolitización de la pintura informalista y de otras prácticas también coetáneas que la España de Franco había utilizado para, como decía, promocionarse como un país abierto y moderno en varias citas internacionales, no solo en Venecia. A los organizadores les interesaba especialmente revertir o corregir esa imagen de un franquismo suficientemente liberal como para permitir el desarrollo del arte de vanguardia. Se trataba, en definitiva, esta exposición de la que hablamos hoy, se trataba de una exposición levantada sobre una hipótesis claramente posicionada desde la cual reescribir la historia del arte español desde los años 30, desde la Guerra Civil que era el punto de origen del relato y también de las anomalías políticas de la historia de España del siglo XX. Por cierto, la fotografía de prensa de la Guerra Civil fue objeto de una exposición en paralelo que se celebró también en el ámbito de la Bienal de Venecia en el año 76, pero que no tuvo nada que ver con el proyecto oficial, el proyecto del pabellón español de ese mismo año. En cualquier caso, había un interés evidente hacia el contexto español y también hacia la fotografía que se produjo en el contexto de la Guerra Civil teniendo en cuenta que ahí podría situarse, es lo que proponía la exposición, podría situarse el origen del fotoperiodismo moderno. Esta reescritura de la historia trataba de asentar, trataba de inscribir el desarrollo de las prácticas artísticas en el devenir histórico del país. El mismo título de la exposición apunta ya en esa dirección. Su discurso y su montaje, hoy se recuperan también en la exposición algunos aspectos puntuales del montaje de la exposición del 76. El discurso y el montaje contrarrestaban así interpretaciones formalistas del arte moderno y por tanto invitaba a valorar y a experimentar el arte, no solo por lo menos como una fuente de espiritualidad y placer estético, sino como una práctica simbólica muy compleja, atravesada y condicionada por las dinámicas históricas, las relaciones de poder, las grandes fuerzas políticas, sociales de su tiempo. Entiendo que en 1976 era muy necesario recuperar la historia o recuperar para la historia todo aquello que el franquismo había ocultado, había negado. Era necesario recuperar una memoria crítica del pasado sobre la que construir la democracia después de la muerte del dictador. En la exposición, ese trasfondo histórico, esta realidad social, se materializa en una especie de empalizada de madera, el muro de madera, el muro dileño, diseñado por Corazón y Bozal. Aquí tenéis una imagen de ese muro en el centro con el traje claro mirando como hacia la derecha está Ripa de Meana. Este muro, decía, de madera diseñado por Alberto Corazón y Valeriano Bozal, que recorría buena parte de la exposición y sobre el cual podían consultarse documentos, noticias, información sobre el devenir del arte y la política en la España franquista. Un muro que después fue intervenido por parte del público que empezó a escribir con tiza blanca todo aquello que le venía a la cabeza. Abajo también hay una pequeña reconstrucción o la reconstrucción de un pequeño fragmento del muro en su parte final año 75-76. En definitiva, la exposición tenía como uno de sus principales objetivos generar una conciencia histórica y con ello conectar la vanguardia de los años 30, la vanguardia de los años 20 y 30, la vanguardia histórica, con las segundas vanguardias, las vanguardias que se estaban desarrollando en los años 60 y 70. Creo que, en cualquier caso, sería ingenuo pensar que la exposición era un simple ejercicio de historia del arte, solo una mirada al pasado. Esa lectura del pasado también implicaba un posicionamiento en el presente y un proyecto de futuro. Eso sí, un proyecto para el presente y para el futuro, diseñado cuando era muy difícil posicionarse en el presente y cuando nadie sabía qué iba a pasar en el futuro. Buena muestra de ello, de esa inestabilidad política, histórica, que marca el año 76, es una película que se estrena ese mismo año, el año de gestación de nuestra exposición, que fue producida, por tanto, muy poco después de la muerte del dictador. Me refiero a informe general sobre algunas cuestiones de interés para una proyección pública, film de Pere Portabella. Para realizar esta película, Portabella realizó 10 entrevistas individuales y colectivas a varios agentes políticos, militantes de base, sindicalistas, pero sobre todo personalidades políticas de primer orden, Santiago Carrillo, Felipe González, Jordi Pujol, Gil Robles y muchos otros. Portabella, os recuerdo, era un intelectual próximo al PESUC, cineasta, productor, con una carrera ya consolidada en estos años. Fue uno de los líderes del encierro de la abadía de Montserrat en el año 70, en protesta contra el proceso de Burgos. Posteriormente, formó parte de la Asamblea Permanente de Intelectuales de Catalans y de la Asamblea de Cataluña. Y durante los años previos a la gestación de la exposición, él estuvo integrado en el Grupo de Treball, ese colectivo de arte conceptual que estuvo operativo más o menos entre el año 73 y el año 75, y del cual había también una pieza en la exposición de Venecia. Informe general, que, por cierto, también se expone desde hace algunos años en la colección permanente del Museo Reina Sofía, en el tramo final, y que, por cierto, arranca con un plano muy de actualidad Valle de los Caídos. Este informe general da voz a la oposición democrática a la dictadura, desde el socialismo, todavía marxista, de Felipe González, pasando por el eurocomunismo de Carrillo hasta las opciones monárquicas defendidas por Senillosa. Todo ello, por cierto, en un momento en el que todavía la represión contra el antifranquismo era una represión muy dura, una represión brutal. La película permite confrontar las ideas de diferentes agentes políticos sobre temas centrales en la construcción de la democracia por venir. Se debaten temas relacionados con la forma de Estado, la memoria republicana, la necesidad o no de la unidad de la izquierda, sobre derechos nacionales de los territorios históricos, como ellos decían en esa época, sobre el modelo, el modo, mejor dicho, en el que se va a desmontar el franquismo y cómo se van a gestionar sus restos. Y sobre todos estos temas hay ideas, hay opiniones muy dispares entre todos los entrevistados. Todo ello en unos meses, como decía, de una gran conflictividad social, que son los mismos meses, insisto, en que se genera nuestra exposición. Recordemos que los sucesos de Vitoria tuvieron lugar en marzo del 76, también en marzo se crea Coordinación Democrática, conocida como la Plata Junta, y Arias Navarro solo es destituido el 1 de julio, Suárez llega a la presidencia pocos días después. Curiosamente, varios de los políticos que fueron entrevistados en el film de Portabella fueron también contactados por Carlos Ripa de Meana en los primeros meses de 1976, con la intención de ganar apoyos diplomáticos para la exposición para el proyecto español en Venecia. Ripa de Meana era un político y, evidentemente, estaba muy interesado en hacer alta diplomacia, especialmente con un tema tan delicado, en un momento en el que había muchas miradas puestas sobre la transición española, sobre lo que iba a pasar en España. De hecho, Ripa de Meana se vio con Carrillo en París, visitó a Carrillo en París, y también envió a una persona próxima, Máximo Andrioli, a España, para que tuviese reuniones, para que recabase información de políticos intelectuales, entre ellos Ruy Jiménez, Gil Robles, muchos otros, pero sobre todo Ruy Jiménez y Gil Robles, que también aparecen en la película de Portabella, líderes de partidos de la democracia cristiana. Quiero decir con todo esto que el inestable panorama político del que da cuenta la película de Portabella es el mismo en el que se gestó la exposición que hoy vamos a ver. Y si algo llama la atención en el informe general, en esta película, son las diferencias considerables, la enorme brecha que se abre y que podemos percibir, especialmente desde la actualidad, conociendo cuál fue el desenlace o parte del desenlace de aquella historia, de la transición, la enorme brecha, decía, entre las expectativas de los actores implicados en el cambio político, sus trayectorias, sus cambios de posicionamiento, en algunos casos muy rápidos, en pocos meses, y la realidad de esa transformación política, lo que realmente sabemos pasó. Si la película de Portabella es una foto fija fascinante para conocer un momento clave en la transformación política del país, España, vanguardia artística y realidad social, es también un dispositivo clave para comprender las transformaciones que en paralelo, al mismo tiempo, se estaban produciendo en el campo del arte. Vuelvo otra vez a la exposición. El concepto fundamental de la exposición es evidente, esa exposición que generó la Comisión de los Diez y que está afectada por las transformaciones a las que me estoy refiriendo, el concepto clave es el concepto de vanguardia, un concepto complejo sobre el que algunos de los organizadores venían trabajando desde los años anteriores y cuya puesta en juego en 1976 es toda una declaración de intenciones. Los organizadores eran conscientes de que durante el franquismo la actividad de vanguardia había tenido un radio de acción más bien limitado. En su texto para el catálogo, Tomás Llorens explicaba, le cito, los éxitos de la vanguardia española, él consideraba que había éxitos de la vanguardia española durante esos años, los éxitos de la vanguardia española tienen su efecto casi exclusivamente de fronteras afuera. En el interior, la vanguardia se ha organizado en unos grupos intelectuales mínimos, localizados en términos geográficos en Madrid y Barcelona y en términos sociológicos dentro de la estrecha franja de producción cultural que crece lentamente al margen del monopolio controlado por el régimen. Es decir, la vanguardia crecía pero pese al régimen, contra el régimen. Un poco más adelante, añade, ser artista de vanguardia conlleva la obligación de tomar partido y de tener una posición coherente con respecto a la cultura y eventualmente la sociedad contemporánea. Es decir, dice Llorens que ser artista de vanguardia en el 76 implica un compromiso con la democratización del país pero también un compromiso con una genealogía histórica, con una historia de unas prácticas de vanguardia que en España no siempre eran bien conocidas, evidentemente, porque habían sufrido una cierta adulteración en el contexto franquista. En cualquier caso, la aproximación a la vanguardia que mostraba la exposición no era ni mucho menos autocomparaciente aunque se remarcase lógicamente los éxitos y los logros de la vanguardia. También entiendo que la exposición visibilizaba las mismas limitaciones de la vanguardia local y sobre todo sus dificultades a la hora de conciliar un arte experimental y democrático, un arte arriesgado que a la vez fuese accesible a las capas populares, a amplias capas de la población española. En el concepto de vanguardia concurren muchas de las paradojas y tensiones que han marcado el arte español del siglo XX. España, como todos sabemos, aportó nombres muy destacados a la vanguardia europea, los que todos tenemos en la cabeza, Miró, Picasso, Dalí, Domínguez, pero careció de una escena vanguardista propia. Como ha apuntado Valeriano Bozal en muchos de sus textos, sobre todo ya en los últimos años después, la vanguardia española, anterior a la Guerra Civil, era apenas un tímido y asimétrico episodio de renovación, mucho menos intenso y articulado que la vanguardia coetánea europea. Se trataba, en definitiva, más de un arte, dice Bozal, más renovador que vanguardista. La vanguardia local, además, fue, como decía, debilitándose y adulterándose durante la dictadura. Las experiencias que florecieron durante la República, durante la Segunda República, y que emitieron su particular canto de cisne en el pabellón de la República, en la Exposición Universal del 37, que abre precisamente la exposición aquí, esas experiencias vanguardistas fueron interrumpidas, lógicamente, con la guerra y el exilio. Durante la autarquía, además, en la inmediata posguerra, el término vanguardia fue proscrito como si su puesta en juego estuviese aludiendo de manera directa al periodo, a la política cultural de la República. Por supuesto, había artistas y críticos que eran conscientes de la existencia de ese punto ciego, de ese vacío, de esa falta, de esa carencia, que no podían paliar en un contexto marcado por la represión. Desde este punto de vista, los creadores que quisiesen desarrollar una práctica de vanguardia contaban con pocos apoyos desde los cuales construir un discurso históricamente autoconsciente. Y creo que, precisamente, es ahí donde España, vanguardia artística y realidad social, está tratando de aportar un suelo histórico sobre el que seguir trabajando, o en algunos casos, sobre el que empezar a trabajar. En esos años, una muestra del interés por recuperar críticamente las vanguardias anteriores a la Segunda Guerra Mundial, las vanguardias de los años 30 y 20, 20 y 30, lo podemos encontrar en la actividad editorial del equipo Comunicación, que editó un buen número de volúmenes muy interesantes en el marco de la editorial de Alberto Corazón. Este grupo, que además en estos años estaba liderado principalmente por Valeriano Bozal, editó libros dedicados a Arbatov, a Malevich, a Meyerholz, a la Bauhaus, o, esta se ha pasado sola, o al constructivismo. No me hace caso. ¿Volvimos mucho? Decía que Comunicación había recuperado todos estos materiales tratando de recepcionar críticamente aportaciones que no se conocían prácticamente en España. En España no habían circulado materiales sobre el constructivismo o sobre la Bauhaus hasta estos años, hasta finales de los 60, principios de los 70. Ciertamente estos libros no llegaban a todo el mundo, de hecho el lema de la editorial era libros para una inmensa minoría, pero en cualquier caso era un intento muy valioso, muy valiente también, de recuperación de la vanguardia. Todas estas asincronías y decalajes en la recepción de la vanguardia histórica deben hacernos pensar en la peculiar, en la extraña desubicación histórica de los artistas españoles que trabajaban en los últimos años de la dictadura. En este sentido, la conocida formulación freudiana de la acción diferida propuesta por Hal Foster para explicar esas relaciones entre vanguardia histórica y neovanguardia apenas creo que no podría ayudarnos a pensar, a leer las alternancias de futuros anticipados y pasados reconstruidos que moldearían esos dos momentos, vanguardia, neovanguardia, primeras vanguardias, vanguardias históricas y vanguardias contemporáneas o segundas vanguardias en nuestro contexto, en el contexto español. Es decir, en el esquema interpretativo propuesto por Hal Foster, la vanguardia histórica se identifica con un trauma que solo puede ser históricamente eficaz en el momento de su reconstrucción neovanguardista. No es eficaz históricamente en su emergencia primera, sino en el momento en el que es recepcionado y reelaborado. Desde ese punto de vista, la vanguardia española de los 60 y 70 tenía serias dificultades para reelaborar la experiencia de una vanguardia histórica internacional que apenas conoce y mucho más para pensar la vanguardia local que había sido reprimida, había sufrido la persecución, el exilio, etc. Es difícil determinar, por ejemplo, hasta qué punto los artistas de equipo crónica o del grupo de Trevay, por hablar de dos colectivos que estaban en la muestra, podían estar dialogando, da igual en qué términos, con la vanguardia histórica. Pero creo que en el desarrollo de su práctica fue mucho más importante la colaboración y el diálogo con críticos de su misma generación o más o menos de su misma generación, críticos coetáneos, que estaban pensando el concepto de vanguardia, críticos para los cuales el concepto de vanguardia era muy importante. Antes, en la diapositiva anterior, que ahora no quiere volver, veíamos un par de libros de Valeriano Bozal, de Moreno Galván, podía haber traído otras imágenes. El concepto de vanguardia era central en el pensamiento, en el ejercicio crítico de toda una generación de críticos que estaban trabajando en estos años. Por ejemplo, Jiménez Pericás, Vicente Aguilera Cerny, José María Moreno Galván, Círiz y Pellicer, por supuesto Simón Marchand, pero también Tomás Llorens y Valeriano Bozal, tenían intereses muy distintos, venían de lugares muy diferentes, trataban temas distintos, pero para todos ellos ese concepto de vanguardia fue un concepto articulador de su pensamiento. La inclinación sociológica de todos estos autores a los que me acabo de referir, que habían actualizado además sus métodos de análisis, los métodos de análisis de la crítica, incorporando aportaciones que venían de la fenomenología, del marxismo no ortodoxo, de la semiótica, del psicoanálisis, esa inclinación sociológica que regía el trabajo de todos ellos, perseguía una transformación en el territorio de la escritura, pero también en el ámbito de la producción de arte. Si el trabajo teórico aspiraba a convertirse en una forma de intervención en la realidad, lo era en parte por su capacidad para dialogar con las prácticas artísticas que estaban emergiendo en esos años. El proyecto de la vanguardia, por tanto, era un proyecto compartido por artistas y críticos y creo que, de nuevo, la exposición que hoy recuperamos, que hoy se recupera, es un buen ejemplo de ese diálogo. Hace un momento decía que la hipótesis de trabajo de la exposición implicaba un posicionamiento en el presente, pero también un proyecto de futuro. Es inevitable preguntarse, por tanto, contra quién se estaba posicionando la exposición, con quién, con qué elementos, friccionó, tuvo problemas la exposición y qué fue de aquel proyecto de futuro. Me gustaría pensar que el objetivo de España, vanguardia artística y realidad social, quizá me equivoque, pero creo, y sin perder de vista también la disparidad de opiniones de los diez integrantes de la comisión que organizó el proyecto, que era un proyecto bastante coral o muy coral, me gustaría pensar que su objetivo era sentar las bases para una cultura artística que no estuviese lastrada por los relatos franquistas, una cultura artística democrática, plural, pero también crítica y politizada. ¿Con quién friccionaba, vuelvo a la pregunta, a quién molestó este proyecto de recuperación de la vanguardia histórica y de afianzamiento de las vanguardias contemporáneas? A algunos críticos, desde luego, no les gustó para nada el modo en que se articuló el proyecto de Venecia. Hubo, como decía antes también, una intensa polémica en la prensa con Moreno Galván y con Aguilera Cerni, que habían diseñado ese proyecto paralelo que no llegó a hacerse, pero también hubo agrias polémicas con los críticos del país, críticos como Santiago Amón o Ángel González. Amón, en concreto, era el primer crítico del país en esa época, criticó el personalismo de la selección o el hecho de que los artistas de la comisión, por ejemplo, Corazón o Arroyo, los artistas de la comisión de los diez estuviesen representados, en algunos casos, profusamente representados en la exposición. También Saura Tapies. Ángel González aprovechaba la itinerancia de la exposición adaptada, versionada y un tanto adulterada para la Fundación Joan Miró, donde pudo verse a finales del 76 y principios del 77, aprovechaba esa itinerancia para atacar el hecho de que la exposición solo incluyese artistas de izquierda, antifranquistas y que, por tanto, fuese una exposición declaradamente tendenciosa. El caso es que desde su posición en el país, los críticos Ángel González, Juan Manuel Bonet y Kiko Rivas, que escribieron en esa cabecera, en ese periódico, entre el año 76, prácticamente desde su fundación, hasta el año 80, emprendieron una cruzada en estos años contra cualquier manifestación artística mínimamente politizada y en defensa de una pintura hedonista y desideologizada. Es una historia ya muy conocida, se ha escrito muchas veces sobre ella. Lógicamente, esa posición, digamos, un tanto conservadora, si queremos, implicaba impugnar el concepto mismo de vanguardia o al menos el concepto de vanguardia que se había defendido desde el proyecto de la Bienal del 76. Esa Bienal fue el primer blanco de sus críticas, pero no se quedaron ahí. Poco después, continuaron su ataque al arte politizado a propósito del curso La Vanguardia Artística, Mito y Realidad, organizado por Antonio Bonet en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, en el verano del 77. Existen varios relatos de los enfrentamientos que allí se produjeron entre un grupo de artistas y críticos, principalmente más politizados, donde podíamos incluir a Bozal, a Llorens, pero también a Simón Marchand o a Juan Antonio Ramírez. Y, por otra parte, los críticos, el bando de los críticos, más bien conservadores, defensores de una cultura artística no politizada, donde estarían Ángel González, Juan Manuel Bonet, pero también Federico Jiménez Losantos, que estuvo en este curso, o su entonces íntimo amigo Javier Rubio. Juan Antonio Ramírez, que estuvo por allí, algunos años después, bastantes años después, hizo un relato, o más bien lanzó una hipótesis histórica para explicar históricamente la importancia de estos rifirrafes. Voy a leer, es un párrafo un poquito largo, pero lo voy a leer porque creo que tiene cierto interés. De allí, de este curso en Santander, salieron vencedores los representantes de la nueva pintura, los cuales se apresuraron a tomar posiciones en los ámbitos que les ofrecía la dinámica democrática, periódicos, programas de televisión, asesorías artísticas, comisariado de exposiciones, etc. El país, especialmente, jugó un papel determinante, gracias al predominio que tuvieron en este diario las posturas propicias a la continuidad de la pintura como medio de expresión privilegiado. Allí colaboraron activamente, durante un tiempo, Ángel González García y Juan Manuel Bonet, antes de que el peso principal de la sección recayese en Francisco Calvo Serrayer. Sigue Juan Antonio Ramírez. La consecuencia principal de aquella victoria, es decir, hubo una victoria y hubo una derrota, la consecuencia principal de aquella victoria fue que el clima cultural español se volvió irrespirable para todas las formas de arte político o conceptual o para los nuevos comportamientos en general, muchos de cuyos cultivadores se refugiaron en actividades privadas o se marcharon fuera del país. Paradójicamente, el arte español se hizo algo más provinciano, otra vez, cuando menos cabía esperarlo. Bueno, hasta aquí la cita. Este diagnóstico que nos ofrecía Juan Antonio Ramírez puede hacernos pensar que la batalla se libró solo entre individuos, entre sujetos, entre personas y que unos ganaron y otros perdieron porque unos defendieron mejor sus posiciones y otros fueron un poco más torpes y la cosa era, por supuesto, bastante más compleja, el trasfondo del debate era más rico y en la crisis de la vanguardia influyeron otros muchos factores. Uno de ellos, no sé si el más importante, pero uno de ellos fue la crisis misma del marxismo, que anunciaba esta portada de Cambio 16, Marx se muere, una crisis discursiva, pero también de legitimidad. En un momento recordemos, en esos años, el PSOE renunció al marxismo en el año 79, el PC ya había renunciado al leninismo en el año 77. Poco después, avanzamos en esta historia, en el año 80, Victoria Convalía editó este libro con un título también muy ilustrativo de las tensiones, de los debates que estaban teniendo lugar entonces, el descrédito de las vanguardias artísticas. En ese libro hay un ensayo maravilloso de Simón Marchand que participó solo en los últimos compases de la organización de la exposición del 76. También es un poquito extenso y un poquito denso, como la escritura de Marchand es en sí misma. Voy a leerlo también porque creo que es un párrafo muy acertado, da algunas claves para entender qué es lo que pasó en este tramo final de la década de los 70. Os prometo que estoy terminando. Dice Marchand, la actual situación de lo después, la situación de lo después, parece ser una consecuencia de lo que suele considerarse el fracaso de la vanguardia. Sugiero como hipótesis provisional que a medida que muchas de las propuestas de marcado carácter afirmativo de las vanguardias eran asumidas, se agotaba su papel. Otras, en cambio, pervivían como proyecto que desbordaba las previsiones de su fase histórica. En cualquier caso, este final de la utopía y la actual actitud realista y de resignación se superponen y se compensan con frecuencia. El declive de esta utopía estética, abstracta o concreta parece tener bastante que ver con los obstáculos de la emancipación social del proyecto necesario, con las rebajas de los programas de transformación revolucionaria de la realidad. Algo, por cierto, que se veía muy bien o que se ve muy bien si vemos hoy en día Informe General, la película del 76. Sigue Marchand. La ideología artística se rinde o está a la defensiva frente a la realidad tras haber confiado excesivamente en sus ofensivas. La posvanguardia nace impregnada de esta actitud, consciente o no de que el plazo para las resoluciones totales no solo no parece estar próximo, sino haberse alejado. La puesta, entre paréntesis, de la utopía estética no parece gratuita. Su pena de caer en la esterilidad no queda otra salida que enfocar la práctica artística de otra manera. Esta sería otra historia que tiene mucho que ver con la anterior, la posvanguardia o lo postmoderno. Y termina. Que la puesta, entre paréntesis, sea provisional o definitiva es algo que solo el curso de la historia podría verificar. Este texto de Marchand fue redactado probablemente entre el 78 y el 79. Confluyen, por tanto, aquí, como él nos decía, en estos años varios procesos. Por una parte, el agotamiento del papel transformador de la vanguardia histórica, el final de la utopía estética que impulsaba esa vanguardia, el final del deseo de investigar, también el desconcierto generalizado de la izquierda tras la desaparición de ese enemigo común que era Franco, y la constatación de que el socialismo no esperaba la vuelta de la esquina, no estaba tan cerca como parecía. Y algo que Marchand no cita, pero que es evidente y que está de alguna manera en su texto, creo que también hay que tener en cuenta la integración de España en una economía internacional que en esos mismos momentos, en estos mismos años, a finales de los 70, estaba transitando hacia un modelo de acumulación más flexible, eso que podemos llamar capitalismo neoliberal o postindustrial, en el que la cultura jugaba un papel, si cabe, más importante en la producción de riqueza, pero también en la subjetivación de los individuos como consumidores, sobre todo como consumidores de tendencias. Diez años después de España, vanguardia artística y realidad social, en 1985, casi diez años después, la revista La Luna de Madrid, que es algo así como la revista oficial u oficiosa de la movida, lanzaba el conocido lema La Vanguardia es el mercado. Ese año la revista montó un stand en Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, que emulaba una frutería. Se conserva un pequeño documental en el cual un reportero de televisión española entrevista al que entonces era su redactor jefe, José Tono Martínez. El periodista le dice, ¿esto de la postmodernidad qué es? José Tono Martínez responde, esto es el comienzo de todo, así comenzó esta ciudad en realidad, con la postmodernidad. El periodista insiste, el nuevo eslogan, vuestro nuevo eslogan, es la vanguardia es el mercado. Y José Tono Martínez responde, desde hace tiempo estamos trabajando la cuestión internacional de la revista, tratar de llevar los productos fuera. Creemos que esto es un mercado de arte, una feria, una frutería, es la propia esencia del mercado. El arte es lo de menos, lo más importante es meterse en los circuitos internacionales. Hasta aquí la entrevista. Estas palabras de quien fuese director de una revista tan importante, creo que son sintomáticas, muy sintomáticas, de un debilitamiento de la historicidad típicamente postmoderno, que irrumpió con mucha fuerza en el contexto cultural español de los años 80. Esto es el comienzo de todo, la historia no nos importa, por tanto, la vanguardia es el mercado, luego la vanguardia es esto, vender, comprar, el presente. Ya no hay nada que podamos recuperar o que podamos aprender de la historia. Poco importa la calidad del arte, lo importante es simplemente vender a cualquier precio. Teniendo en cuenta estas palabras y el éxito que tuvieron en estos años, resulta evidente que el proyecto de futuro que en mi opinión estaba contenido en España, vanguardia artística y realidad social, no salió precisamente victorioso tras las transformaciones que conllevó la instauración de instituciones democráticas en España después de la transición. No debe extrañarnos si tenemos en cuenta que la postmodernidad implica también una especie de cancelación del futuro, no hay futuro, no hay historia. Desgraciadamente, esa cultura artística democrática, experimentar y popular al mismo tiempo, capaz de interpelar críticamente al poder y consciente de su pasado, no fue la tónica o no fue la cultura dominante, al menos, durante los años 80, y ya diría desde los años 80. Lo cual, quiero pensar, no significa que no fuese, perdón, que fuese derrotada para siempre. Decía Simon Marchand, al final del párrafo que os he leído antes, que la puesta entre paréntesis sea provisional o definitiva es algo que solo el curso de la historia podrá verificar. Siempre me he preguntado, viendo esta fotografía, qué estaba pensando Teiza cuando compraba la revista en el stand de la Luna. Suponiendo que la vanguardia, como el mismo Marx, hubiese muerto en el tramo final de la década de los 70, nos podríamos preguntar qué sentido tiene invocar a su fantasma hoy, en 2018, en el IBAM, en este museo, un museo creado en 1986, por cierto, en plena vorágine postmoderna. Los fantasmas nos hablan de presencias que ya no están, representan lo que no pudo ser, pero al mismo tiempo también pueden anticipar algo que todavía no se ha cumplido. Una presencia fantasmática también es aquello que nos anuncia algo por llegar, lo que todavía no se espera, lo que todavía puede ser. Algunos de los miembros de la Comisión de los Diez se han lamentado de que las polémicas que envolvieron la exposición en su momento se centrasen en problemas de legitimidad de los organizadores y no en el contenido de la exposición, que nunca se discutió. La exposición que hoy se inaugura y que vamos a ver enseguida, nos da la posibilidad de recuperar al menos una parte de su contenido. Nos permite invocar al fantasma, al fantasma de la vanguardia, ya sin melancolía, sin melancolía por lo que no pudo ser, pero con la certeza de que sigue valiendo la pena contribuir a la construcción de una conciencia histórica crítica desde la que seguir mejorando nuestro presente en la medida de lo posible. Muchas gracias. Nada más. Gracias. 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 Bueno, habrá otros dos... ¿El qué? Con la cerveza. Sí, con la cerveza, ¿no? En la inauguración. También habrá oportunidad de preguntar a los protagonistas, ¿no? Porque continuaremos con dos actividades, el 6 de noviembre y el 13 de noviembre una conversación que yo tendré con Tomás Llorens y luego también Manuel García que hará una visita interpretada a esa revisión de la exposición que completarán yo creo de algún modo, hemos tenido ahora una mirada ajena sobre el proyecto pero luego también tendremos la posibilidad de poder hablar con los protagonistas los que vivieron realmente ese proyecto. Y nada, muchísimas gracias, vuelvo a reiterar las gracias también a los que han ayudado a que este proyecto sea posible, a Tomás que veo que está sentado entre el público a Manolo que también está aquí entre el público y a Monjalés también que está aquí con nosotros. Y nada, pues nada, bajamos a inaugurar la exposición. Muchísimas gracias. 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 Gracias.